nos hable todos los días. Mariela Olivares dice, hermana Carolina, quiero contarle que Dios está restaurando mi matrimonio desde que empecé a levantarme de madrugada. Es de bendición. ¡Wow! Esto para mí es fantástico y esos son testimonios de vida que esto es real. La búsqueda del Señor es real y los testimonios son reales. Y no es lo mismo hablar de la obra que Dios hace en otra persona como hablar en la obra que Dios hace en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio. ¡Amén! Entonces, no se nos olvide que Dios está haciendo una obra. Así que usted sígase levantando en la madrugada buscando del Señor, entrando en ese tiempo de intimidad con Él porque el Señor está haciendo una obra grande en tu casa, en tu vida, en tu hogar. Ya lo hemos hablado esta semana, el enemigo no va a perturbar al que está trayendo la porción y la responsabilidad económica. El enemigo siempre va a perturbar al que trae la porción espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que haya una porción espiritual estable, que haya una bendición espiritual para nuestra casa. ¡Amén! Entonces, usted tiene que estar muy sigiloso y muy atento a eso. Y a mí estas historias me parecen fantásticas y maravillosas, así que tome nota y explico. Vamos a cerrar nuestros ojos porque el tiempo apremia. Y vamos a darle gracias al Señor por esta madrugada y decirle, Señor Jesús, háblame en este día. Señor Jesús, háblame en este momento. Señor Jesús, habla a nuestra vida y llénanos completamente de ti. Porque te necesitamos, Señor Jesús. Háblanos completamente, Señor, hoy. Llena nuestra vida. Habla nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Señor, que nuestra voluntad mengue para que tu voluntad crezca en nuestra vida. Y seamos mejor cada día y cumplamos ese propósito que tienes para nosotros en nuestra casa y en nuestra familia. En tu nombre te amo. Gracias. Gracias. Amén y amén. Ay, no, y es que es una bendición. Qué mejor colágeno que Jesucristo. Hay tantas personas que están preocupadas por el colágeno. Y el mejor colágeno de nosotros se llama Cristo. Amén. Así que hoy vamos a hablar de la palabra y vamos a hablar sobre los estudios de suelo. Hoy vamos a hablar sobre los estudios de suelo. Natalia, Dios te bendiga. Y yo quiero dar la bienvenida a cada una de ustedes que se están conectando y las que se siguen conectando. Y vamos a hablar hoy. Espero tenga lápiz y papel porque lo que no se escribe se olvida y lo que se olvida no se pone en práctica. Y aquí necesitamos poner en práctica la palabra. Yo quiero contarles en esta hora de la madrugada que usted haga un estudio de suelos sobre su vida y sobre su casa y sobre su entorno. Hay que empezar a hacer estudios de suelo. ¿Por qué es necesario hacer estudios de suelo? Para saber en qué terreno estoy parada. Es supremamente necesario saber dónde estoy parada para que usted no pierda el tiempo. Cuando nosotros vamos a realizar una obra, cuando usted va a construir un terreno, usted compra un terreno y usted va a empezar a construir una casa sobre un terreno, usted tiene que hacer un estudio de suelos para saber qué tipo de suelo es en el que usted va a construir. Usted no puede construir en cualquier suelo. Usted no puede construir en cualquier... Ah, no, es que a mí me gustó y se ve bonito. Ah, sí, se ve muy bonito. Pero realmente eso que se ve tan bonito está listo y está preparado para construir. ¿Y entonces qué hacemos? Nos parece bonito, tomamos eso y empezamos a construir con eso. Y vemos que no nos está dando resultado porque estamos construyendo en tierra infértil, porque estamos construyendo en un terreno infértil que no tiene raíz, que no tiene semilla, que no tiene fruto, que no tiene nada. Que su tierra está mal abonada. Hoy quiero leerles la parábola y me encanta mucho. Vamos a leer la parábola del sembrador. Y yo me quiero quedar en el verso 8. La parábola del sembrador es en Mateo 13, del 1 al 9. ¿Cierto? Voy a leerles, pero me quiero quedar en el verso 8. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y se le juntó mucha gente y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador, salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y parte en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte de esta semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a setenta y cual a treinta por uno. El que tenga oídos o el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Señor. Pero cayó en buena tierra. Y a veces no vemos la obra del Señor en nuestro entorno porque estamos sembrando en mala tierra. Hay que ponerle sentido común a nuestra vida. Hay que ponerle sentido común a nuestras oraciones. Hay que ponerle sentido común a lo que tenemos en nuestro entorno. Dios hace la obra, sí. Pero no siembre usted, ni pierda el tiempo, sembrando en tierra estéril. Recuerde que la obra no la hace usted. La obra la hace Cristo. Por eso es que es tan importante en este día que usted no se desgaste más. Carolina, pero ¿cómo así? Entonces yo dejo de insistir con X persona para que el Señor haga la obra en él. No, usted no insista. Usted trabaja en usted. Usted crezca en usted. Usted abónese usted. Pero ¿quién es el mejor abono? Cristo. Abone con Cristo. Su cuerpo, abónelo con Él. Entonces, yo me pongo a invertir en una tierra estéril porque no le estoy haciendo el estudio de suelos. ¿Y cómo le hago yo un estudio de suelos a una tierra? Pues empiezo a enviarle un topógrafo y un especialista en estudio de suelos y empiezo a hacer un análisis de la tierra donde yo voy a construir. Entonces, usted va a elegir una pareja. Usted se quiere casar. Vamos con las solteras. Usted se quiere casar y usted está empezando a analizar en qué terreno va a construir su futuro. Entonces, usted tiene que hacer un estudio de suelos sobre esa persona con la cual usted pretende poner cimientos. Ah, claro, es que yo siento que es como como que sus raíces no están muy profundas. Entonces, esa persona no está abonando en Cristo porque nuestro mejor abono es Cristo. Entonces, yo tengo que mirar que en el terreno que estoy haciendo análisis de suelo que su tierra, si está infértil, que su tierra, si está mal, si su tierra está seca, árida, entonces yo en esa tierra no voy a perder mi tiempo porque el único que hace brotar agua donde no la hay es Cristo. El único que saca fruto donde no lo hay es Cristo. ¿Pero qué requiere eso? Abono en Cristo, en una buena tierra porque la buena tierra da fruto. ¿Y quién me permite eso? Cristo. No, entonces el yugo desigual. El yugo desigual no te sirve. Y le oras a Dios por ese yugo desigual y pasan los años y luego vas a mirar hacia atrás y vas a decir, ¿yo por qué oré tanto por ese problema? Oraste tanto por un problema porque el Señor te diera ese problema que el Señor terminó dándote ese problema. Lo pediste tanto que te llegó. Entonces luego dice, uy, no, pero ya no puedes retroceder el tiempo. Sigue orando para que el Señor siga haciendo la obra. Y tú abona tu tierra. Tú abona tu tierra porque yo doy de lo que tengo. Yo no puedo pretender abonar la tierra ajena si yo no estoy abonada, si yo no estoy dando fruto. La palabra del Señor dice, Jesús la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el sembrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya nosotros estáis limpios por la palabra que Jorge ha hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Clave para dar fruto. Clave para ser una tierra de abono. Clave para ser una tierra fructífera. Clave. Permanecer en Cristo. Todo aquello que no permanece en Cristo pues usted ¿por qué le va a exigir fruto? Entonces usted vive en una guerra campal con su esposo que su esposo no está dando fruto. Entonces usted quiere. Pero mire. Y caemos en el error porque somos humanos. Entonces vemos las acciones malas del vecino, del amigo, de la familia que tiene cercana. Y ves las malas acciones de esas personas y sigue dándote mala vida. Y no has analizado su suelo. No has analizado su terreno. Que son tierra infértil. ¿Por qué? Porque su abono no es Cristo. Los únicos que pueden dar fruto son los que permanecen en Cristo y siguen abonando en Cristo. Hay gente que dice permanecer en Cristo pero no da fruto. O sea que su abono no es Cristo. Para que una tierra de fruto tiene que tener un buen abono. Y ese abono se llama Cristo. Entonces si seguimos leyendo la palabra dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí dice la palabra del Señor. Yo tengo que permanecer en él para que él pueda permanecer en mí. De lo contrario va a ser muy complejo. El Señor no puede. El Señor es santo. El Señor es santo. El Señor como es santo no puede permanecer en algo que no camine en la misma dirección de él. Y el Señor todo lo habita. Y el Señor quiere estar con nosotros. El punto es que yo mi conducta irregular mi conducta que no es a la dirección de Cristo pues me aparta del Señor. Pues la naturaleza es blanco y negro. Es sencillo. Uno más uno, dos. Así es sencillo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Van a perder el año. Si permanecéis en mí si yo permanezco en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en mí ¿qué pasa? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado a mí también Él os ha amado. Permaneced en mi amor dice la palabra del Señor. Nos quedamos en el verso 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo quiero que en esta madrugada hagamos un análisis profundo sobre los suelos que nos rodean y sobre los dolores de cabezas innecesarios que nosotros tenemos porque queremos ver fruto en personas que no están permaneciendo en Cristo. Queremos ver fruto en personas que no están permaneciendo en Cristo. Por eso yo necesito estar tan fortalecida espiritualmente para no dejarme mover el suelo no dejarme afectar de la ausencia de fruto en algunas personas. Puedes estar afectándote por la ausencia de fruto en tu esposo tú estás orando por él pero la obra no la haces tú la obra la hace Cristo. En algún momento Dios la va a hacer. El punto aquí es que mientras otro no está dando fruto yo tengo que permanecer en Cristo para seguir dando fruto para no agotarme mientras espero que el Señor haga la obra en esa otra persona. El punto es que yo me estoy agotando queriendo ver resultados en la otra persona por mi búsqueda espiritual y eso es una equivocación. Vuelvo y les repito yo no puedo agotarme espiritualmente por mi búsqueda espiritual creyendo que por mi búsqueda espiritual yo tengo que ver resultados en otra persona. El Señor hace la obra en cada quien. Usted siga haciendo su parte y siga buscando a Cristo que el Señor se encargará de abonar ese terreno. Usted siga orando usted siga buscando usted siga orando por esa persona su esposo sus hijos usted no ve resultados en sus hijos el Señor los va a levantar y los va a despertar pero mientras tanto el Señor está haciendo la obra en usted porque el Señor está abonando en usted y mientras el Señor abone en usted y en mí quienes debemos dar fruto somos nosotros. pero nosotros buscamos a Cristo nos estamos abonando a Cristo y queremos ver resultados en nuestra familia en el esposo en la esposa en el hijo no y te frustras al no ver respuestas en tu esposo en tu esposa o en tus hijos o en el vecino o en la suegra o en el suegro o en la cuñada en el cuñado en el primo no vas a ver resultados ¿por qué? porque la obra no la haces tú Dios primero está haciendo la obra en ti y Dios en su tiempo hará la obra con quien la tenga que hacer mientras tanto usted no se perturbe que el Señor está haciendo la obra en usted y esa obra que Dios está haciendo en usted usted no puede permitir que Dios haga como usted quiera porque entonces no sería la obra de Cristo sería la obra de Carolina ¿sí? entonces aquí debemos empezar a entender eso es la obra de Cristo hay muchas personas que están dañadas desde la infancia y crecen y siguen dañadas ¿por qué? porque su suelo porque nosotros todos venimos de una infancia y según como haya sido esa infancia venimos lastimados venimos dañados o venimos fortalecidos por eso es tan importante y yo siempre hago mucho énfasis en la crianza de los hijos en el cuidado de los hijos entonces muchas personas llegan adultas y están rotas dañadas lastimadas tú te casaste con un hombre o con una mujer rota lastimada y dañada ¿y qué pasa? ¿qué brota? es una mala tierra construiste con una mala tierra ¿qué te toca hacer? tú estás abonando en Cristo tú estás permitiendo que Cristo sea quien abone tu tierra para que saque buen fruto sencillo dile al Señor que haga lo mismo con tu familia dile al Señor que haga lo mismo con tu pareja dile al Señor que haga lo mismo con tu esposo y tú que estás buscando del Señor al igual que yo estamos abonando nuestros hijos para que sean sanos espiritualmente y crezcan personas sanas con ese conocimiento de la palabra contándoles que quien permite que demos buenos frutos y no solamente demos solo que ese fruto permanezca es permaneciendo en Cristo y permitiendo que quien abone nuestra tierra sea él el único que puede hacer brotar agua y semilla de un buen suelo infértil es Cristo el único que puede abonar la tierra y sacar fruto donde no hay es Cristo el mejor y único abono es Cristo las personas están dañadas su naturaleza humana está corrompida lastimada desde su infancia por eso las reacciones en su adultez es el resultado de las falencias de su infancia son personas que vienen rotas desde su infancia muchas personas podrán decir yo creo en Cristo si yo yo sé que yo creo en Dios si yo temo a Dios y hablan y dicen de boca para afuera Dios pero del dicho al hecho hay mucho trecho yo no puedo hablar de Dios y estar dañando la vida de otro yo no puedo hablar de Dios y estar perturbando la vida de otro yo no puedo hablar de Dios y ser más cizaña que trigo entonces es una mala tierra es una mala tierra entonces si la vida es de convicciones ¿cuál es la mía? y yo ayer lo preguntaba en un post cuando estudiaba esta hermosa enseñanza que el Señor me regalaba esta semana la vida es de convicciones ¿en qué es lo que yo estoy creyendo? ¿yo estoy creyendo en que yo busco a Dios para que Dios haga para que Dios termine haciendo la obra de Carolina? no yo busco a Dios para que Él termine haciendo su obra en mi vida y en los míos yo no puedo decirle al Señor Señor ajá sí ajá sí no yo busco a Cristo porque lo necesito yo busco a Cristo porque Él me nutre pero yo debo esperar en Cristo que Él haga su obra así de sencillo entonces la invitación en este día es que no te desgastes pretendiendo recibir respuesta en tierra que no está abonada por Cristo abona en Cristo para que tu fruto sea de provecho abona en Cristo para que tu fruto sea de provecho ay caro o sea que no sigo orando por mi esposa no sigo orando por mi esposo claro sigue pero mientras tú oras por tu esposa y por tu esposo Dios sigue trabajando y abonando en ti Dios sigue haciendo la obra en ti Dios sigue haciendo la obra en tus hijos y tu familia gracias a tu búsqueda pero no dejes de buscar Dios la va a hacer pero Dios está trabajando en ti en tu paciencia mientras ves la obra de Cristo en los tuyos amén entonces la invitación en este día es que analiza el suelo donde estás caminando para que se te quiten muchos dolores de cabeza porque empezamos a querer hacer a nuestra manera y no a la manera de Cristo recuerda abonar en Cristo para que el fruto permanezca si yo abono en Cristo el fruto permanece si yo abono mi casa en Cristo el fruto permanece y el fruto si usted sabe y usted conoce y en la naturaleza del proceso natural de sembrar una planta de sembrar un fruto de poner una semilla tiene tiempo para que germine ¿hace cuánto estás abonando tu tierra en Cristo? porque si tú un día abonas pero al otro día te aburres un día quiero abonar pero otro día no quiero abonar y la constancia ¿dónde está? ¿dónde está la constancia para que ese fruto sea fuerte? ¿dónde está la constancia para que yo estoy regando esa planta? que yo estoy echándole en Cristo estoy atenta Señor mira yo estoy regando esta planta que son mis hijos y entonces yo no puedo regar esa planta un día y dejarla de regar dos semanas después pues se te seca se te seca la planta se te seca entonces te aburriste de esperar respuestas en Cristo y dejaste de regar la planta ¿y qué pasó? pues no otra vez tienes que volver a empezar el proceso desplantar sacar limpiar y volver a echarle agüita y abono en Cristo y empezar de nuevo no puedes perder el tiempo empiezas un proceso y lo dejas a un lado y luego sigues no esto es constante dice la palabra el que permanece en mí el que permanece para yo dar fruto tengo que permanecer abonando en Cristo y yo debo abonar en Cristo es el mejor abono pero yo no puedo regar la plantica de mis hijos una semana y la siguiente es ay no me acordé que no le volví a echar agua a la plantica pues se te murió la planta y no te diste cuenta no le volviste a echar agüita a tu esposo a la plantica de tu esposo a la semilla se te murió tu esposo y no te diste cuenta no te volviste a abonar a ti echar agüita a ti te moriste y no te diste cuenta y qué pasa quieres construir en ese suelo en ese suelo que está infértil en ese suelo que está deshidratado porque no tiene agua en ese suelo que no le has vuelto a echar abono que no lo has cuidado yo necesito hacer un estudio de suelos profundo ¿por qué? entonces quieres respuestas de tu vecina que tu vecina no tiene ningún tipo de abono en Cristo adivina qué vas a recibir insultos malas conclusiones malas palabras entonces no te desgastes en tener conversaciones con personas que no tienen un buen suelo una buena tierra usted nunca reciba ni consejo ni reciba palabra ni reciba nada de personas que no tienen buena tierra no le sirve no pierdas el tiempo no pierdas el tiempo entonces ay caro es que tal persona pues déjala en paz que esa pobre no sabe ni dónde está está perdida en su mundo es infértil es suelo infértil no pierdas no pierdas el tiempo en suelos infértiles ay es que esa persona no cambia es que mi suegra es la amiga pues tu suegra está infértil no pierdas el tiempo con esa señora está infértil es que tu prima es un dolor de cabeza para la familia es un suelo infértil ora por ella y que el señor haga la obra la palabra dice que oremos por nuestros enemigos oremos pero tú sigue abonando tu tierra tú sigue abonando tu casa de la puerta para adentro cuida lo tuyo de la puerta para adentro cuida tu casa no dejes de abonar tus hijos no dejes de abonar tu esposo no dejes de abonar tu hogar tu familia por culpa de terceros olvídate apropiate de lo tuyo no te dejes afectar por problemas de afuera no te dejes afectar porque los demás no quieren cambiar tú protege lo tuyo protégete tú y tu entorno mire yo les digo una cosa y les hablo desde mi experiencia personal desde la puerta para adentro las dinámicas familiares de mi casa se rigen bajo Cristo y si mi esposo no quiere caminar o mis hijas de la puerta para adentro el que tenga el conocimiento superior en la palabra pues tiene que trabajar para ello entonces si a usted le está pasando lo mismo hágalo la gente podrá venir a opinar a querer decir a querer opinar meterse porque siempre no falta el renacuajo pero usted tiene que estar parada en su convicción y por eso la pregunta es la vida es de convicciones cuál es la tuya la vida es de convicciones cuál es la tuya cuál es la tuya entonces yo no puedo estar esperando a que los demás hagan por mí no si usted no se vuelve una leona defendiendo lo suyo espiritualmente nadie lo va a hacer por usted déjeme decirle usted pelee lo suyo trabaje lo suyo y párese de frente porque es que aquí no peleamos con cualquiera aquí estamos con Cristo y Cristo está abonando nuestra tierra pero deja de no dejes de echarle agua que un día le echo agua y otro no por favor necesitamos estar paradas en la brecha esto es de valientes y ser valiente es ser valiente eso no es ponerse uno puede con la boca decir mucho uno puede pelear vociferar decir defenderse pero aquí la autoridad espiritual es otra cosa muy distinta y con eso no se juega así que no no creas que estás perdiendo tu tiempo en tu intimidad con el Señor para que el Señor tome el control de tu casa de tu vida de tu hogar tú párate de frente y deja de estar perdiendo el tiempo en suelos infértiles concéntrate en tu tierra concéntrate en tu suelo tú eres una sola carne con tu esposo o si tú eres aquí esposo que estás escuchando tú eres una sola carne con tu esposo tus hijos son esos esas ramificaciones que están creciendo en ti así que tú te nutres en Cristo te abonas en Cristo y por ende abonas a los tuyos a tus hijos y a tu esposo o a tus hijos o a tu esposa el resto verá qué hace el resto verá qué hace pero si cada quien no toma lo que le toca estamos esperando que quien que el pastor venga y lo haga por ti estamos esperando que otro lo haga por ti si tú que eres la madre de tus hijas no te duelen desde las entrañas que tus hijos tengan un encuentro con Cristo a nadie más le va a doler si tú que duermes con esa pareja que tienes al lado que es una sola carne contigo no te duele su comportamiento no te duele que él no tenga un encuentro con Cristo a quien le va a doler entonces tomemos conciencia hay que hacer estudios de suelo y analizar si tu esposo no está abonado pues empieza tú a abonarte y decirle señor abónalo señor llénalo de ti y espera que ese fruto va a llegar en el tiempo de Cristo pero no por eso vas a decaer no por eso que tú no ves tus hijos en algún momento dejaste de de nutrir a tus hijos de abonar a tus hijos en Cristo y ese tiempo nos cobra factura ese tiempo nos cobra factura el punto del pecado no es el pecado es la consecuencia y a veces se nos olvida entonces dejamos de abonar dejamos de buscar dejamos de crecer y va a tener una consecuencia ese tiempo que dejaste de abonar ese tiempo que dejaste de regar la plantica ese tiempo que permitiste abandonar ese terreno y dejaste que creciera como quiera no hay que empezar a no desprendernos de lo que nos tocó amén así que gloria al Señor y vamos a orar en esta hora de la madrugada diciéndole Señor regálame un sentir profundo para seguir abonando en ti para permanecer en ti y para fortalecerme y fortalecer a los míos y a no perder el tiempo en lo que no está abonado en Cristo no vas a ver buen fruto así que sigue orando y espera en el Señor que el Señor en su tiempo dará la semilla amén el Señor en su tiempo dará el fruto y empieza a germinar en el tiempo de Cristo pero no dejes de regar la planta no dejes de orar no dejes de buscar amén vamos a orar en esta hora y vamos a cerrar nuestros ojos allí donde usted está y va a decir Señor Jesús gracias te damos por esta palabra gracias por este momento Señor quítanos toda pereza espiritual Señor quítanos toda toda rabia toda molestia toda desilusión que a veces el enemigo quiere implantarnos en nuestro corazón para que no Señor no sigamos en esta búsqueda porque a veces se nos olvida seguir regar la planta Señor seguir trabajando nuestro terreno y tú haces brotar agua Señor donde no la hay el suelo infértil tú lo conviertes Señor en un suelo fructífero porque tú eres quien abona tú eres quien da la bendición debemos permanecer en ti Señor como madres como mujeres como esposas que estamos aquí queremos ver fruto en nuestro hogar pero seguramente nos hemos descuidado Señor Jesús y no hemos vuelto a orar fervientemente por los nuestros Señor ayúdanos aquí hay un despertar profundo Padre Santo por nuestros hijos nuestra hogar nuestra familia nuestro esposo Señor nuestra esposa Señor guárdanos ayúdanos y que no perdamos el tiempo en esos suelos infértiles esos suelos infértiles que solo quieren venir a dañar y destruir Señor Jesucristo ayúdanos Padre Santo a seguir creciendo en ti en tu palabra porque tú tienes grandes cosas para quienes te buscan en tu nombre Santo Dios de Israel te amo gracias amén y amén gloria al Señor un abrazo gigante para todas bendiciones de lo alto siendo la voluntad del Señor nos vemos sí Señor nos vemos el viernes esta semana y la siguiente tenemos devocional lunes miércoles y viernes tres días en en vivo así que invite a alguien si usted es de los que se para una sola vez o se paraba todos los días pues esa vez se va a levantar tres veces en esta semana así que por favor levántese el viernes el viernes nos vemos a las tres de la mañana siendo la voluntad del Señor un abrazo bendiciones Dios te bendiga desde Chicago bendiciones a todas me alegra saludarlas y les deseo lo mejor en este maravilloso día Dios les bendiga Dios les guarde y nos vemos el viernes con un nuevo devocional de poderosa en la intimidad con Dios un abrazo gigante chao Dios les bendiga un abrazo un abrazo Dios les bendiga vamos a poner aquí algo oh my goodness nada nos detiene